El Acuario de Veracruz, además de ser un atractivo turístico, es un centro educativo y de conservación de especies que desde el 2012 cuenta con un programa de rescate animal en el que se rehabilitan diversas especies para reintegrarlas después a su hábitat. Este programa se desarrolla ante la necesidad de tantas especies marinas en situación de riesgo, por lo que desde hace años el Acuario de Veracruz rescata y rehabilita de manera exitosa tortugas marinas, gaviotas, pelícanos, manatíes, nutrias, entre otros. El objetivo del programa es rescatar, rehabilitar y reintroducir. Hay especies que no pueden ser, que no son candidatas para la reintroducción, por ejemplo, te puedo comentar sobre pelícanos. Hay pelícanos que llegan con fractura total del ala, que ni siquiera ya encontramos la otra parte del ala. Entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos que ver y evaluar cuál sería el futuro de ese ejemplar, cuál es la rehabilitación, porque estás de acuerdo que una vez que lo podamos amputar el ala, no lo podemos regresar a su hábitat. Entonces, bueno, hay algunos lugares en los cuales se pueden enviar. Trabajamos muy de la mano con Profepa, con las autoridades ambientales, para que esto pueda llevarse a cabo. Aves marinas con fracturas y deshidratación, tortugas marinas con anzuelo y hasta con heridas severas, realizadas por perros ferales, son las que atienden con recursos propios el acuario de Veracruz. La conservación cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Entonces, pues a los animales no nos podemos cobrar nada. Entonces, gracias a la visitación que viene la gente, pues ellos también son aliados de la conservación, porque un porcentaje va destinado a estos programas. Al año, se atienden en promedio más de 60 ejemplares, que son vidas que se salvan gracias a la intervención de un equipo de especialistas del acuario de Veracruz. Son más de 60 ejemplares que nosotros llegamos a recibir aquí en la institución. Ha habido años críticos. En 2014 recibimos en todo el año, tan solo de pelícanos, llaves marinas y costeras, alrededor de 45 aves, más aparte lo de tortugas, nutrias maratis. Entonces, puedo dar números, por ejemplo, de una tortuga que necesita ser sedada para retirarle el anzuelo, revertirlo, mantenerlo acá. Si estamos hablando más o menos como de 9 mil, 10 mil pesos por ejemplar. Entonces, si eso lo transpolamos al número de ejemplares que obtenemos, podríamos tener una idea de cuánto es lo que se genera. El acuario de Veracruz no solo es un lugar que sirve para que las personas conozcan las diversas especies. Es un centro de conservación y de rehabilitación que con sus propios recursos apoya incluso a las autoridades ambientales cuando algún ejemplar requiere de ser rehabilitado. Con edición de Viridiana Morales, Anabel Bela Pegueros. Anabel Bela Pegueros